bueno gente este es un vídeo así improvisado porque justamente estoy acá jugando y me encontré con un usuario con este nick muy curioso que tiene 10 armadura 15 especial 5 especial 6 especial velocidad de ataque y 6 especial bless x 4 si es bless obviamente te va a dar buenas estadísticas este también 6 especial 15 especial 5 especial 6 especial obviamente esfuerzo porque da bastante especial y la parte destrucción de cel y más especial abajo este es calma se enfoca más en el lejano pero es 6 lejano 15 lejano 15 lejano 7 lejano 4 ya sabes no quiero ni sumar sinceramente pero bueno ya que está fácil sumarlo sería 30 40 53 de lejano de este de acá 53 de lejano a pesar de que mi set me da muchas más estadísticas de lo que le da su set a él porque mi set es de aislada frost como que él se enfoca en algo y hace que ya no sea tanto de diferencia del mío me da 10 6 7 6 más en total serían como 10 20 30 más pero en todo no como que balanceado pero él se enfoca más en el ataque yo estoy seguro que yo tengo mejores estadísticas que él en energía armadura o en básico por ejemplo pero él el fullea de cosas específicas y es mucho o sea 30 de energía abajo otros 30 de armadura y acá también 6 de lejano 15 de lejano 15 de especial 3 de especial como ya saben cuando tú tienes un ítem que es calma fuerte endurecido cualquier cosa te enfocas en algo si o si te va a dar más de algo por más que esté 15 lejano y 15 de especial date cuenta que su lejano arriba de 6 y abajo especiales 3 o sea es más lejano porque porque es calma sí o sí por más que tenga 15 15 se va a enfocar más en una sola cosa porque porque el ítem ya está desde el comienzo te dice en qué se va a enfocar y obviamente cuando la falta joyería bueno los primeros de habló andan bastantes yo sé que es muy difícil es muy difícil de que te salga ítem así está prácticamente la probabilidad mientras no sea cero te puede salir es lo bueno mientras no sea cero te puede salir ítem así pero que tú tengas 1 2 3 4 5 6 ítems así y obviamente ya está bien te puede salir tan bueno no como este acá 6 15 5 6 3 pero que te toque 6 15 15 o este de acá que te toque 30 y después vuelta 30 y obviamente es un y que es muy curioso son y que es muy curioso que no no se lo puede buscar no pero vamos a ver si lo agregamos y no nos salió vamos a ver si lo podemos encontrar por ahí en el ranking y quiero probar algo y bueno he estado digamos mi f9 se me bloquea por eso cuando le agregue no salió la solicitud pero está que acabo de desbloquear mi f9 le llegó mi solicitud y aquí me sale su otro nick que es palito 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 9 y ya está no de todas maneras visualmente sinceramente yo no puedo diferenciar si es y o l si es y mayúscula o l minúscula y así tú puedes diferenciar pueden ponerse el 9 al final y lo saca no pero igual sigue siendo un poco difícil de encontrarlo pero el punto es que cuando nosotros agregamos a alguien nosotros lo agregamos le mandamos una solicitud de agregar si su nick es este si yo estoy con esta cuenta con este personaje y mi nick es este y yo me cambio de nick me va a salir que has agregado a este nick acá que quiere decir que si yo lo busco puedo digamos encontrar otro de sus nick de sus personajes y así hacer como que una exploración y llegar a su digamos a encontrar su verdadera cuenta o sea yo sé que su cuenta es y palito y no sé qué más pero no lo puedo identificar pero con esto puede identificar a sus otros personajes y así encontrar su cuenta principal no y obviamente llegar es ese usuario entonces yo estoy seguro que él está muy pendiente de eso por eso no lo llegó a encontrar pero bueno voy a tratar de hacer el intento y ver si lo llegó a encontrar y de ahí buscar especialmente su cuenta en el ranking y ver detalladamente cómo están sus estadísticas estadísticas que me llamó mucho la atención y bueno chicos después de varios varios minutos he hecho una investigación he estado ahí buscando disculpen que le muestre el obs así pero quiero enfocar toda mi pantalla para que vean las cosas que he estado haciendo como ustedes sabrán pueden entrar a la misma página de racion y entran a la ascensión de ranking y pueden poner países buscar y te salen varias personas que son del ranking y puedes ver su experiencia cantidad de victorias y más pero los que algunos no saben es que puedes ver su información personal por ejemplo vamos a ver el top 1 le damos clic y aquí nos muestra su información personal nos muestra sus puntos su fecha de creación y lo principal que criatura se está usando ahora a ver si listo que criatura se está usando ahora que lo ha puesto usando ahora y más también puedes ver la refinería que tiene si está con gemas en su grado de refinería que da si da 5, 15, 30 o más y bueno buscamos buscando por ahí me disculpan pero yo no voy a señalar yo no voy a ser tan específico yo voy a hablar en general porque buscando por ahí me encontré un nick un poco curioso un nick que yo había reconocido como en el ranking que no voy a señalar no voy a señalar está por ahí no no voy a señalar y le di clic y también busqué no su información como vieron y lo tengo acá que tengo tapado su nick ahorita esta persona tiene yo sé que lo pueden buscar y todo lo demás pero igual esta información es libre lo que yo hago lo puedes hacer tú lo puedes hacer cualquiera lo puede hacer el GM y no importa porque es una información libre pero yo no quiero ser muy específico y decir esta persona está haciendo esto o esta persona está haciendo el otro no quiero ser muy específico y bueno me encontré con ese nick lo le di clic y me di cuenta que tenía 200 200 200 tiene muy buenos puntos no está nada mal tiene sus criaturas y tiene su set y me dio un poco de curiosidad su set porque porque estas partes acá no dan estadísticas y siempre me da curiosidad porque la gente lo usa dice que tiene efecto o más pero igual le di clic para ver sus estadísticas y me di cuenta que su casco ancient sparta le da 6 de especial esto es lo que da el grado de leyenda 6 de especial 10 energía 7 lejano nada mal 15 lejano nada mal 4 lejano y 6 lejano yo sé que las posibilidades que te salga hasta acá es muy baja pero como le dije mientras no sea cero la posibilidad te puede salir y el casco ancient sparta es un casco no extraíble así que te puede tocar y tiene full gemas doble s así que yo asumo de que esta persona pudo haber comercializado el ítem y lo consiguió y obviamente como dicen el que puede puede pues el que puede el que puede pagar puede pues no y obviamente es un casco que da muy muy buenas estadísticas y complementarlas con doble gemas s y si tiene 4% fieber sin inyección uff genial y me puse a ver los otros ítems y me vi este pecho elemental y están más 3 ¿no? pero me dio curiosidad esto de acá este pecho obviamente este pecho y lo demás hombros manos y todo lo demás son extraíbles no son como el ancient sparta pero este también te da 6 lejano 15 básico y me sorprendió acá porque te da 15 especial o sea te da 15 15 en 2 estadísticas y acá te da 3 acá te da 5 y acá te da 10 y dije me habré encontrado con el nick de palitos 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 o será otra persona y seguí buscando pues seguí buscando porque yo recuerdo de que si llegó a existir alguien que tenía un ítem con doble 15 y si él tiene este casco él tiene la posibilidad de tener este casco no me sorprende que lo haya comprado y seguí buscando y miré sus hombros y dije epale otra vez 15 y 15 epale y aquí 6 3 7 y 6 ya como que un poco un poco rarito ¿no? y le di click al otro y de nuevo otro 15 bueno este está más pasable o al menos eso pensé 6 especial 15 destrucción de cel 6 destrucción de cel 6 especial 3 destrucción de cel y 5 destrucción de cel o sea tienes 20 29 destrucción de cel y 10 especial este es un ítem que rara vez te puede salir pero si puede es como que muy pasable pero los otros que tienen 15 15 como que ya me causa mucha me parece muy raro ¿no? y seguí buscando y seguí buscando y le voy a mostrar todo este da 7, 3, 10, 15, 7, 5 y después llega la daga y la daga cuando vi dije 30, 7, 6, 7, 10, 30 dije espera, 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 aquí pasa algo ya muy aparte de que los ítems son un poco extraños obviamente voy a abrir el video y me pareció curioso 30, 30 dije este lo he visto antes estoy poniendo el video y busco, busco, busco donde señale las estadísticas dije no te la creo 30 de energía 7 de especial 6 de especial 30 de energía 7 de especial 6 de especial 7 destrucción de cel 10 armadura 30 armadura 7 destrucción de cel 10 armadura 30 armadura es el mismo ítem pero él lo tiene en sus manos y él lo tiene en su daga zodiac divelo y después justo me di click al video y el video se adelantó y dije epale o sea el nick de palitos 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 tiene los brazos y la lanza con las mismas estadísticas miren mismas estadísticas y aparte esta persona de acá tiene la daga con sus mismas estadísticas y como les dije mientras la probabilidad no sea 0 así la medida que existe la probabilidad de que sea 0.00001 puede aparecer un ítem así pero que se aparezca tres ítems así y que tengan el mismo orden no sea como que ya pues ya creo que no hay que ser un sabio para darse cuenta de que algo está muy raro aquí no y yo pensé que había encontrado a la persona aunque no sé si será la persona pero puede ser que sea su otro personaje y me causó mucha curiosidad no empecé a comparar por ejemplo acá también tiene dos premium de upload y tenía dos premium de upload pero creo que sus de upload no están refinados no lo sé a ver vamos a ver vamos a ver acá comparando con el vídeo disculpen que les tenga que mostrar el nuevo vídeo él lo tiene más 15 sus premium de upload pero creo que lo tiene más 20 y me parece súper raro acá está más 20 no que uno tenga muchos premium de upload así que dije no no creo que esta sea la persona a la que estamos buscando con los nicks de palito 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 no creo que sea la persona anónima pero si comparte relación con esa persona para que tenga ítems compartidos porque compartió porque se han estado intercambiando incluso buscando por acá podemos ver un tiempo de acá no recuerdo creo que también tiene otro similar a ver este no este no vamos a ver su casco creo que tampoco creo que era su pecho a ver no tampoco no pero de todas maneras tienen muy similares pero tiene uno que sí es idéntico y como que uno ya puede empezar a sospechar de que ya pues algo raro está acá y como les dije no les voy a mostrar su nick pero igual y su información es libre y de todas maneras es para que vean de que cualquiera puede ver esta información acá y bueno seguí buscando y me di cuenta de que esta persona está en el ranking 3567 lo dije ya lo puedo buscar por ranking pero qué ranking es mire mi cuenta pongo aquí ver información pongo aquí y digo yo soy ranking 13 mil 873 pero que ranking soy de que información del personaje y pongo aquí en batalla y mi ranking de 13 mil 873 es mi ranking de kill diario ya que mi máxima cantidad de kill es 34 qué quiere decir que yo tengo que buscar a esta persona por su ranking de kill diario así que me puse a buscarlo no racion ranking personal ranking de países busco ranking de kill me sale ranking de kill pero es kill acumulado en total lo que has hecho en tu cuenta no ehh ehh donde está acá perdón kill acumulado como verán esta es la cantidad de kill acumulado pero no puedo ver la cantidad de kill por día esta opción como que se ha bloqueado antes si podía ver y tú podías ver a los que mamuteaban con misiones de kill y misiones de win mamuteaban y tenían que en un día tenían 5 mil 10 mil 15 mil kills hasta 20 mil kills y esta opción ahorita no la tengo así que no la puedo buscar no puedo buscar a ese individuo otra forma que pensaba buscarlo era por por clan no tú buscabas por ejemplo por acá lista de clanes ehh por ejemplo ya este clan de palitos no que coincidencia no palito 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 ya le das click acá y ya tienes su información de él y puedes ver sus ítems no yo pensaba buscarlo por clan pero esta persona es muy hábil y se pone un nick el cual no es es irreconocible a simple vista y no tiene un clan por el cual lo pueda afiliar no y pueda buscarlo así que decidí buscar y buscar y dije si esta persona tiene este ranking por kill diario significa que hace muy buenos kills significa que no tiene que tener un ranking muy bajo que quiere decir que su ranking está en los primeros y buscando y buscando estaba pasando por ahí miren la página 26 y está dando click así nomás ni siquiera estaba buscando página por página porque miren me bota la página 26 estaba bajando para pasar a la siguiente página y algo me llama la atención esto y dije no puede ser no creo que la haya encontrado porque esta persona hay personas que se ponían este nick y vamos a cerrar esto acá no quiero que vean la información de la otra persona hay personas que se ponían este nick y usaban hacker de stage o hacker de bots para subir su ranking sacar todos los puntos que más quieren y bla 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 ok dije no creo que sea esta persona pero de todas maneras es mi causa curiosidad porque si ustedes miren todos los nicks cuál es el que te llama más la atención obviamente este es este el que te llama más la atención le di click y empecé a buscarse información y dije esta persona tiene 200 de básico 200 200 200 200 200 200 197 50 52 y 15 y es del año 2011 y seguí bajando y dije no tiene criaturas bueno hey no tiene ropa hey no tiene joyería y me causó mucha pero mucha digamos curiosidad porque dije entonces quizás es la persona que estamos buscando es la persona que digamos no lo puedes buscar por ranking no la puedes buscar por kill no la puedes buscar por experiencia porque no sabes cuánto es experiencia no la puedes buscar por clan no la puedes buscar por su nick pero afortunadamente digo afortunada la encontré y es esta persona y yo supongo que si es esta persona porque supongo que es esta persona porque aún no está nada dicho porque no tiene ítems y me da mucha curiosidad así que sabes que hice vine acá seleccioné control c vengo acá control v y aquí en youtube si me detecta cuál es l y cuál es i la l minúscula es más grande que la i mayúscula así que puedo saber cuál es su nick original y como verán su nick a simple vista sería ll a ver vamos a copiarla acá ll ll y y y y vamos a poner un guión para no equivocarnos cuantas y son son tres y después sigue otra l una y otra l yo sé que visualmente quizás se les sea muy difícil pero lo van a encontrar después una y una l y una i ya está intercalado y l y listo a ver dos tres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once este debería ser su nick entro al rack en latino activo mi f9 porque se me bloquea por mi conexión de internet que es un internet que bueno es mejor pero me malogra el f9 ll una dos tres i l i igualito l i l i supuestamente este debería ser la persona ahora importa que ponga mayúscula minúscula no no importa la cosa que esté bien escrito y lo agrego y si me sale los puros puntitos igual lo estaría agregando y si me sale otro nick puedo averiguar su otro nick de su otro personaje le doy click y vaya vaya mire que me salió acá ya se envió una solicitud a palito 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 9 me causa mucha curiosidad porque yo recuerdo ese nick voy a poner aquí el vídeo uy no lo tengo a ver a ver a ver a ver a ver un momentito y listo aquí tengo el vídeo que había grabado al inicio y me acuerdo que justo antes de irme lo agregué puse agregar y no se agregó al momento porque mi f9 estaba como bloqueado así que salí puse mi f9 y lo desbloqueé y si miren al nick agregue de palito 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 un nick de su otro personaje es palito 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 9 y que coincidencia que ahora lo vuelvo a agregar y sea el mismo nick si quieren pueden contar y es el mismo nick así que encontré a la persona responsable de tener estos ítems tan llamativos y así se cambie de nick algo que yo puedo hacer saben que es por ejemplo a ver a ver a ver a ver esta persona no tiene nada que ver algo que puedo hacer para seguir rastreando esta persona que ya sería muy malo de mi parte que lo hago porque solamente es como un ejemplo de las cosas que tú puedes hacer en el juego para investigar a otros usuarios sería por ejemplo uy miren justo me tocó mis regalitos no te los voy a aceptar sería usar una estampa y enviarle un regalo a esa persona así no lo llegue a aceptar vamos a tomar vamos a poner como ejemplo algo vamos a gastar nuestra estampa de oro vamos a comprar una parte mercenari vamos a poner eh mmm que puedo poner a ver esto clonador ya clonador por ejemplo clonador 1,2,3 enviamos ay no existe vamos a ver clonador así normal y me sale que el envío ha sido exitoso ahora como puedo digamos rastrear a esa persona pongo aquí en mi racion no? y aquí pongo esto historial de comercio aquí pongo en regalo o en post no me acuerdo creo que en post vamos a ver porque hace tiempo que no entraba como esta sección regalo ya ya y me sale que yo he enviado a ver que racion me ha enviado esto de acá a mi narrando acá y que yo he enviado esto a esta persona de aquí a sat yo he enviado al nick clonador verdad? vamos a agregarle clonador y el personaje no existe a ver voy a hacer un pequeño corte y voy a buscarlo ok? para que quede bien claro esto de acá ya y listo ya acabé de enviarle sus ítems ya ahora como ustedes habrán visto yo le envié un ítem al nick clonador no? que es un nick random que se me ocurrió ahorita que no estoy acusando a nadie a nadie le envió un ítem y yo trato de agregar ese nick y no puedo agregar ese nick por qué? porque ese nick quizás el uso pero lo eliminó pero su cuenta tiene registrada ese nick o sea que yo no puedo agregarlo pero si puedo enviarle ítems ahora como se cual es uno de sus nick o uno de sus otros nick de esa cuenta dentro de la página pongo acá en en regalo y como verán le envié la parte mercenary y ahorita acabo de enviarle una parte legendary que quiere decir que la cuenta con el nick clonador este es su otro personaje este es un nick de su otro personaje no? pero que el nick clonador ya no lo tiene pero este es un nick de otro personaje así que que pueden hacer para seguir investigando a una persona que tiene un nick así así sea por robo de cuentas así sea porque usó hacker así sea porque está clonando primero detecten el nick no? el nick es L I B L I bla 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 porque se lo puede cambiar tú le mandas un regalo basta que le mandes un regalo con un stamp de oro o de cash cualquier cosa que le mandes basta que le mandes así esa persona lo rechace o lo acepte o lo elimine o cualquier otra cosa aquí te va a aparecer uno de sus nick de esa persona como te va a aparecer uno de sus nick de esa persona tú puedes llegar a buscarla ahora porque no le mando ese nick que ustedes me están diciendo perdón no le mando ese nick que mucha gente está pidiendo que lo busque que quiera lo haga porque se para publicando en los grupos a cada rato miren esta persona que tiene 15, 15, 15, que tiene 30, 30, 30 porque si yo le mando un ítem a su nick de esa persona este por ejemplo ese nick de acá es random no tiene nada que ver esa persona si yo le mando un ítem a esa persona va a salir el nick de su personaje principal que él tiene asignado aquí por la página o sea que puedo llegar a encontrar a cuál es su cuenta principal o su nick principal de esa cuenta y así tener un registro de esa persona que quiere decir que si yo quiero buscarlo por ranking lo busco por más que él borre ese personaje siempre me va a aparecer un nick de esa cuenta por más que él se cambie su nick me va a aparecer otro nick de esa cuenta siempre porque todas las cuentas tienen un nick principal al personaje principal por defecto y tú no puedes omitir esta parte de acá así que con eso de ahí yo puedo detectar puedo hacerle un seguimiento a cierto tipo de personas en ese caso cuando una vez me robaron mi cuenta yo automáticamente le envié un ítem a ese nick de esa cuenta y así pude detectar cuál era el nuevo nick cómo se llamaba a sus otros personajes y empecé a buscarlo y después incluso había comandos el cual tú ponías slash tal cosa y sabías en qué sala estaba jugando y así empecé a digamos a investigar a investigar y cuando el día que me devolvieron mi cuenta como yo ya me había hecho como que un amigo de él todo digamos todo fue planificado él no tuvo tiempo de vaciar mi cuenta y la pude recuperar con la gran cantidad de cosas que sí tenía en ese entonces pero de todas maneras este es algo curioso para que vean este es algo que les estoy mostrando que es una información que cualquiera cualquiera lo puede revisar que ya saben que los ítems con 15-15 como les dije y se los voy a volver a repetir si la probabilidad no es cero te puede salir pero que tú tengas un ítem igual al otro como que la probabilidad si ya de por sí es muy difícil que te salga uno con 15-15 de que te salga otro con 15-15 y en el mismo orden y con el mismo digamos stat que te da básico que el siguiente te da lejano y el otro que sigue igual básico y lejano es mucho peor la probabilidad es mucho digamos muy lejana es tan lejana y peor que esa persona tenía 6 ítems así pero de todas maneras así se puede encontrar a una persona se le puede reportar aunque a mí me parece muy mal que estén haciendo esto de acá ya que obviamente es una persona que no es tóxica no la veo discutiendo simplemente juega y se va, juega y se va yo no he tenido ningún problema y lo he visto varias veces pero realmente si tú tienes para comprarte esos ítems si tú tienes para tener una cuenta con 200-200-200 ¿crees que valga la pena tener esos ítems? yo creo que esa persona simplemente botó esos ítems y yo sé que esa persona está en capacidad económica se puede tener más así que que se compre su Set Ancient Asparta que se compren sus Arquinas, sus Alcons y con eso va a tener unos stats casi similares a como tiene con ítems clonados yo sé que nunca va a ser igual pero al menos vas a estar limpio así que para esas personas que tienen ítems clonados esa es mi recomendación porque tarde o temprano va a haber alguien que te va a señalar y tú no puedes hacer absolutamente nada la pones acá ya puedes ver la información de cualquier persona pones en el Ranking y puedes ver la información de cualquier persona puedes agregarle y también la información de cualquier persona así que para que evites ese problema de tener miedo a donde vayas porque te pueden banear mejor deshazte de esas cosas y empieza a armarte de una forma legal que déjame decirte que vas a llegar a tener stats similares o incluso hasta mejores en algunas estadísticas y lo mejor de todo que vas a estar limpio y para las personas que quieren comprar ítems clonados o ítems así que con uno me basta que hay una caleta que no se va a notar sí, está bien, puedes tenerlo pero ya depende de la conciencia de cada uno y para mí no creo que lo valga sinceramente por ejemplo yo tuve la suerte de que me salió este anillo de acá que hasta parece clonado pero es un ítem que no lo puedo pasar así que mejor para que se quede en esta cuenta porque en esta misma cuenta lo refiné y a pesar de que tengo mis estadísticas bajas no son tan buenas puedo mejorar igual puedo cambiar una que otra parte a pesar de que me enfrento a esos tipos de oponentes igual, a veces gano, a veces pierdo así que no se arreguen chicos ya saben, esta es una información que yo les doy pueden buscar y buscar en los rankings pueden encontrar más personas así pueden reportar a algunas que otras personas aunque de todas maneras no hace falta ni siquiera reportarlo porque el mismo gm se va a dar cuenta tarde o temprano ¿por qué? porque son demasiado, demasiado obvios y la información es libre para cualquiera ya está espero que este video te haya agradado espero que esta información te sirva dime que piensas al respecto porque incluso hay gente que me dice que el mismo racion te obliga a hacer estas cosas le dije ¿por qué? porque hace que sea tan difícil foliar que la gente se vea obligada a tratar de hacer eso a clonar, a buscar lo fácil es como antes ¿cuál era el mejor set? era el set zodiac develop y hacer stage era súper difícil así que la gente, o bueno, era difícil pero tomaba su tiempo pero la gente se obligaba a usar hacker para conseguir esos sets de una manera fácil y rápida ¿no? pero ahora hay muchas opciones hay muchas alternativas yo creo que si tú haces lo que haces es bajo tu responsabilidad y es porque quieres porque yo sé que muchos dicen no, el juego se ha vuelto pay to win está bien, te venden una una aracnia de tributo está bien, pero tú también la puedes conseguir creando pero mejor es pagar y tener algo legal para conseguir las cosas ilegales pues déjame en los comentarios que piensas quiero saber tu opinión, quiero conversar contigo ¿te gustaría tener ítem así? piensas que es posible o que me equivoco piensas que deberían quitarle esos ítems o sancionarle su cuenta totalmente ¿no? que debería hacer el gem al respecto esto y si sabes cómo hacer esos ítems también coméntamelo ¿no? para estar ahí pendiente y compartir esta información con los demás racioneros muchas gracias chicos hasta el próximo no 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 no